Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Presidente, importante cuál es el compromiso del gobierno para con las autoridades de la zona de las macro regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Hilo, estamos viendo el terminal portuario, que sin duda es uno de los pilares para reactivar la economía. En medio de la pandemia, será importante sin duda culminar estas obras de rehabilitación. Sí, bueno, gracias. Felicitar a las personas responsables de estas importantes obras. Y lo importante es que me acabo de enterar que mientras se construye este puerto, se está dando actividad al otro lado, con la finalidad de que no se interfiera o no se trunque las transacciones comerciales, la actividad portuaria, ¿no? Entonces, hemos venido a constatar que sí se está trabajando, se está generando puestos de trabajo. Y hasta el mes de noviembre ya tenemos ya buena noticia de que esto se debe concluir. Y en el marco del segundo congreso binacional, perdón, macro regional, con presencia también de autoridades y compañeros y hermanos trabajadores de la hermana República de Bolivia. Y qué bien que se tenga estos enlaces. Esperamos de que la macro norte también haga lo propio, ¿no? La macro oriente también. Creemos importante de que es muy, muy importante impulsar el desarrollo fronterizo, ¿no? Si bien es cierto, vemos solamente la parte de la costa, vemos las ciudades, pero no podemos descuidar también los caseríos, los pueblitos que están en la frontera del país. Para mí es un compromiso mayor que tenemos que asumirla y yo quisiera fortalecer diciéndoles a los alcaldes de que tienen aquí al gobierno que va a ponerle mucha prioridad, mucha importancia a la descentralización y estos proyectos para que lleguen a cada uno de los alcaldes, ¿no? El trabajo de descentralización es un caso totalmente objetivo y saludo, ¿no? Saludo a los alcaldes que han asistido y los invito a través de este espacio para que también el día domingo, 3 de octubre, en el Cusco, ¿no? Vamos a hacer el lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria que estemos ya objetivamente, claramente del lado de nuestros hermanos agricultores. A propósito de este tema, presidente, de la segunda reforma agraria, ¿qué lo va a diferenciar de la primera que ocurrió en 1969 y en donde para muchos gente que recibió los terrenos no supo qué hacer? ¿De qué manera se va a poder cambiar esa visión para promover justamente el impulso del desarrollo del país? Sí, algunos no han entendido que pasar a la segunda reforma agraria es quitarle su terreno a la persona que tiene el lote de terreno y darles al que no tiene, totalmente falso. Hay que sacarnos eso de la cabeza, no, no, ni siquiera se ha pensado eso y no la vamos a hacer y sería un absurdo que un gobierno esté pensando hacerla. Entonces, primero, descartados esas cosas. Lo que pasa es que en la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que se quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad, se le dio su lote de terreno a quien la corresponde, ¿no? Que la tierra sea dueña al quien la trabaja, al quien la necesita. Ahora, el gobierno está en deuda con los trabajadores, con el agricultor. Eso significa acercarnos más al agricultor que las vías de acceso a la chacra, a los centros poblados, a donde están los centros de producción. El gobierno, a través de los alcaldes, los gobernadores regionales, garantice el acceso a lo primero. Primero, nuestro medio de comunicación, nuestras vías de comunicación. Lo otro, ya teniendo lista la carretera, teniendo el camino listo, tenemos que llegar con tecnología, tenemos que llegar con el asesoramiento técnico. Vamos a convocar a los ingenieros agrónomos para que nos acerquemos y hagamos una red simultánea a nivel nacional con todos los agricultores para que lleguen impulsando, por ejemplo, las semillas, para que sus productos, el gobierno mismo las compre y las distribuya en las escuelas, a los comedores populares, ¿no? Impulsemos la industrialización de estos productos. Eso es lo que queremos que nuestros hermanos agricultores sientan verdaderamente que existe un gobierno, que existe que el Estado se preocupa por ellos. Impulsar la rotación de cultivos, la cosecha de agua, ¿no? Y en las costas también, ¿por qué no impulsar a través de ellos, por ejemplo, ya en coordinación con los gobernadores regionales, este impulso de formar las presas que hace falta recoger el agua de los ríos que vienen a desembocar el mar? De mi parte yo los agradezco muchísimo. Presidente, una última consulta. Usted ayer mencionó que iba a respetar a las empresas privadas y sin duda dijo que nada se debía hacer de una manera acelerada o brusca. ¿Se ratifica ello? Porque muchos lo han tomado a propósito de las declaraciones del señor Bellido respecto al yacimiento de camisea. Yo los pido a las empresas privadas tranquilidad. Las cosas pasan por nosotros, no pasan por otras personas, por segundos o terceros, ¿no? Y en ese marco creo que lo hemos dicho siempre, ¿no? Llamarles a la cordona. Tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada luego que hemos salido al exterior y hemos visto muchos compromisos por parte de la empresa privada. Hay muchos empresarios que hemos ya tomado la palabra, les hemos tomado la palabra a ellos de venir al Perú e invertirla y háganlo, ¿no? Con la tranquilidad del caso. Si han habido que algunas exabrutas por parte del premier u otras personas, pues este la hemos corregido ya, ¿no? Muchas gracias. Las relaciones con la prensa, presidente, a veces ha sido un poco tirante, ¿no? Pero no solamente en el gobierno sino en todos. A veces la prensa se dedica a muchas veces cumplir su papel, que es de fiscalizar o dar a cuenta actos de corrupción. Pero no se puede dudar que forma parte también de un gobierno democrático. ¿Cuál es la reflexión respecto a este día a propósito del Día del Periodismo? Bueno, reiterar mi reconocimiento a los periodistas. Yo entiendo que es una labor también sacrificada, muy sacrificada. Con muchos periodistas hemos recorrido el país, son testigos del sacrificio que hemos hecho también visitando los lugares, los últimos rincones del Perú. Y nuestro saludo. Y por nuestra parte no van a encontrar ninguna agresión, ¿no? Yo creo que ellos tienen toda la soltura, toda la libertad, ¿no? De manifestar, pero si hay que coordinar, hay que trabajarla, hagámoslo también en el marco del diálogo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.